Este partido hay que jugarlo como lo jugó Benzúa y Fabián García que están en el banco la tiene para que vaya enganchando Barreiro Barreiro que amaca el cuerpo, deja pasar Jalín Elía, la suelta de leche para el capitán Gatoni Gatoni, la suelta por medio para Borges que parece como un enganche Tiene la vota para Méndez, Méndez juega la vota siguiente para el pocho, se le va a dar, le va a dar siguiente fuera de la triunfosa gol ¡Gol! 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 ¡Ha empezado el Pocho Ceruti de afuera del área! El menos indicado al que le dicen hoy que nunca se hace su gel y el Pocho Ceruti con la fe de los peregrinos que ahora están yendo en la caminata a Luján con esos peregrinos que no pueden estar en la cancha, pero vos sabés Pocho, vos sabés que por el acceso a este, cómo se habrá levantado el grito de los hinchas de San Lorenzo con este tremendo golazo de afuera al área, cruzado, entró contra el palo derecho del arquero Chávez y San Lorenzo desde temprano a los dos minutos y medio enciende el clásico, saltó de los carteles, lo fue festejar con la gente, lo abrazaron sus compañeros, se abrió la garganta, la boca bien, se llenó la garganta de gol de Ceruti, del Pocho y de todo este estadio, el clásico arranca como se debe, con injundia, cómo lo jugaba el gallego, cómo lo jugaba Fabián García, así, así San Lorenzo, e hizo un gol el Pocho, sale el sol para el siglo 1-0. Justo él, que tenía el arco cerrado, que despotricábamos porque no tenía capacidad para definir qué derechazo recibió para que los 40.000 se levanten, ni bien empezó esto, qué golazo, con la tarde que empezó bien termine así.